Cuando Jesús oraba, en él es el maní, grandes gotas de sangre y su sudor vertió. Angustiado, luchaba con la muerte, porque él en sí sabía que tenía que morir. Angustiado, luchaba con la muerte, porque él en sí sabía que tenía que morir. Dijo, Padre, pase de mí esta copa, no sea como yo quiera, haz tu voluntad. Del cielo un ángel vino a fortalecerle, y así al Calvario ha llegado. El cielo un ángel vino a fortalecerle, y así al Calvario ha llegado. Cristo, te adoro con el alma, porque tú das la calma en horas de dolor. Te ruego que tú nunca me faltes, lléname a cada instante con tu divino amor. Te ruego que tú nunca me faltes, lléname a cada instante de tu divino amor. Dijo, Padre, pase de mí esta copa, no sea como yo quiera, haz tu voluntad. Del cielo un ángel vino a fortalecerle, y así al Calvario ha llegado. Del cielo un ángel vino a fortalecerle, y así al Calvario ha llegado.